El sol No sé quién puede hablarse con tanta hipocresía así ¿Cómo es que me voy? Si es que sigo aquí Vengo volando muy lejos para hacerte ver ¿Cómo es que me voy? Si es que sigo aquí Vengo volando muy lejos para hacerte ver Alúmbrame menos, se le compra con un día de mano No sé, no sé quién puede hablarse con tanta hipocresía así ¿Cómo es que me voy? Si es que sigo aquí Vengo volando muy lejos para hacerte feliz ¿Cómo es que me voy? Si es que sigo aquí Vengo volando muy lejos para hacerte ver Pienso que no se enferma la soledad Alguna vez yo seré feliz Sin olvidarme de los demás Pienso que no se enferma la soledad Alguna vez yo seré feliz Sin olvidarme de los demás ¿Cómo es que me voy? Si es que sigo aquí Vengo volando muy lento Hacerte feliz ¿Cómo es que me voy? Si es que sigo aquí Vengo volando muy lento Hacerte feliz 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 ¡Gracias!